Muy buenos días, mi nombre es Arnold Albeiro Alvarado Guerra, tengo 17 años, somos de Albania Santander, venimos a presentarles una danza representativa de Albania Santander, llamada El Cuatro Mesano a ritmo torbellino. Para mí, ¿qué significa ser un joven santandereano? Es ser berraco, alegre, tener carisma, ser fuerte. El Cuatro Mesano 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 El Cuatro Mesano